El compromiso de los andaluces ha sido espectacular, porque con la hostelería cerrada han seguido yendo a los contenedores verdes para tirar todos sus frascos, sus tarros y sus botellas. Y esta campaña, que se llama Soy Reverde, y que tiene este nombre tan curioso, lo que pretende ser es un himno a la reverdía, un himno a ser dos veces verde, a no contentarte con la situación que tenemos. Ya saben que, como hemos comentado alguna vez, que Andalucía está un poquitín por debajo de la media del reciclado de vidrio de España, si bien los últimos años han sido muy buenos y estamos acortando esa diferencia, pero tenemos mucho que crecer y creemos que esto va a ayudar.